Una discusión se registró a través de las redes sociales entre el presidente Petro y la representante a la Cámara, Katherine Miranda, por un mensaje que replicó el mandatario. El presidente Petro replicó este mensaje donde un usuario de la red social X arremitió contra Katherine Miranda usando una fuerte grosería, lo que desató una discusión entre el jefe de Estado y la congresista, pues acusan a Miranda de esconder y no tramitar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el cual permitía comprar de manera rápida tierras, lo que Miranda denominó como una expropiación exprés. El presidente Petro defendió su artículo y lamentó la no aprobación del mismo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo el año pasado. Katherine Miranda agregó que estos señalamientos del presidente ponen en peligro su vida. Una ambulancia del distrito habría sido utilizada en un intento de secuestro a un empresario en el norte de Bogotá. Este fue el momento en el que en la calle 93 con Carrera Quinta en el norte de Bogotá, los tripulantes de una ambulancia en compañía de algunos sujetos que se movilizaban en un vehículo de color rojo tratan de llevarse a un empresario del sector inmobiliario. Amenazándolo con armas de fuego logran su cometido, pero metros más adelante la víctima logra tirarse de la ambulancia en movimiento. La Secretaría de Salud estableció que las placas del vehículo pertenecen al distrito, sin embargo, las indagaciones continúan. Que la placa corresponde a una ambulancia que presta servicios al distrito. Ahora, siempre hay la posibilidad de que hayan gemeleos o elementos de esos. Por eso le digo que yo no tengo elementos concluyentes. Lo que sí sé es que cada uno de los datos recolectados en ese caso, hoy en día, hacen parte de la investigación. Según la policía, no se trató de un intento de secuestro, sino de un intento de robo, que no alcanzó a perpetrarse y por esta razón, la víctima, que además solicitó a las autoridades no dar más detalles del caso, realizó únicamente una denuncia por lesiones personales. Las autoridades imputaron cargos al mayordomo de la casa en la que fue asesinado el productor musical, al doctor Velásquez y también su pareja. El sindicado no aceptó los cargos. Él es Julián Alberto Quintero, el mayordomo de la lujosa propiedad de Envigado, donde fueron asesinados el productor de reggaetón, doctor Velásquez, y su pareja, Sofía Riascos. Según la investigación, el hombre es tío de la expareja de la víctima y fue capturado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El detenido no aceptó cargos. ¿Usted acepta o no los cargos que hoy día le están imputando? No, doctor. Consideramos que ha sido juicioso el ente acusador, la Fiscalía General de la Nación, en recoger y recaudar esos elementos de prueba y creemos que la justicia en esta oportunidad entonces podrá revisar toda esa prueba para poder dar con los móviles y precisamente poder enjuiciar al responsable que ha aceptado su responsabilidad en los hechos. Un arma de fuego que lo vincula está en poder de la Fiscalía. Por ahora, los móviles del asesinato son un misterio. El superintendente financiero César Ferrari afirmó que en Colombia se requiere estimular aún más la competencia entre los bancos para lograr que bajen los intereses. El superintendente financiero César Ferrari, quien asistió al programa Pregunta Llamida esta noche, alertó que es necesario que en Colombia se genere una mayor competencia entre los bancos de modo que se estimule una rebaja efectiva en las tasas de interés. Lo que va a producir esa mayor competencia es una reducción de las tasas de interés, creo yo, y va a aumentar las cantidades de crédito en el mercado, y eso es bueno para el país. La tesis del superintendente es que a mayor competencia en el sector financiero, mayor crecimiento económico y mayor empleo. Genera más empleo, genera más crecimiento y más generación de ingresos. El gobierno de Colombia anunció hoy el envío de una misión humanitaria a la Franja de Gaza y solicitó aplicar el César Fuego tal como lo pidió el gobierno de Estados Unidos mediante una resolución que crea un cronograma de paz para Israel y Palestina. En la conferencia de alto nivel llamado a la acción Respuesta Humanitaria Urgente para Gaza realizada en Jordania, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano llamó a la humanización del conflicto entre Israel y Palestina. Necesitamos urgentemente un cese al fuego, la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes y la posibilidad de tener una respuesta humanitaria masiva, robusta. Dijo que el gobierno nacional respalde la resolución de los Estados Unidos de la Casa Blanca de que haya un cese al fuego a la resolución 2735 expedida este fin de semana. Hay unas fases del plan que ha presentado para el cese al fuego y el final de la guerra que ha presentado el gobierno de Estados Unidos y creemos que ahí hay una salida y hay que hacer todo lo posible para que esta resolución se implemente. Colombia juega un papel de liderazgo en este proceso, así se ha reconocido en esta conferencia. Anunció el canciller Gilberto Murillo que Colombia enviará ayuda humanitaria a la franja de Gaza para la atención de la población palestina de la que dijo está siendo sometida a un genocidio por parte de Israel. El presidente francés Emmanuel Macron rechazó la idea de dimitir sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas anticipadas. Tras la decisión del presidente de Francia Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional y programar unas elecciones anticipadas a causa de los adversos resultados de su partido en las elecciones europeas, el mandatario informó que no dimitirá sea cual sea el resultado. Las fuerzas políticas de izquierda en Francia han comunicado su intención para crear un frente popular y así concurrir en conjunto a los comicios legislativos que tendrán lugar en tres semanas, mientras que el presidente de los republicanos de derecha dijo que quiere una alianza. Y he veillé a que LR sea una voz y continúe a tener una voz muy fuerte, pero hoy es demasiado fuerte para oponer a los dos bloques que son los más peligrosos. Entonces, nosotros necesitamos una alianza en restos nosotros mismos, en evitando el peligro de los insumis que mañana podrá tener una mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, hay que tener una alianza. Pese al inesperado adelanto de los comicios legislativos previstos inicialmente para el año 2027, Macron dice continuar como presidente hasta entonces, pero corre el riesgo de compartir el poder con un gobierno de otro color político en una cohabitación. Los gobiernos de Estados Unidos y España anunciaron un paquete de ayuda en asistencia humanitaria para los palestinos. En la conferencia organizada por Jordán y Egipto y las Naciones Unidas en la que pretenden acordar pasos prácticos para la entrega de ayuda de manera inmediata, adecuada y sostenible a Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció un paquete de ayuda. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también anunció que su país movilizará este año un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. Nuestro compromiso para con Palestina va a continuar y se va a intensificar en el año 2024. Me complace anunciar que España este año movilizará un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. Agregando que da la bienvenida a la iniciativa de paz presentada por el presidente Biden e instó a todas las partes a aprovechar esta oportunidad para llegar a un acuerdo. Gracias.